Lo primero que hacemos es peinar y desenredar muy bien el cabello. Luego hacemos una división por la mitad de la ceja en este lado. Ahora enrollamos el cabello de arriba y lo sostenemos con una pinza. Luego sostenemos las dos partes de cabello de abajo con otra pinza. De esta manera tendremos una división de oreja a oreja. Ahora soltamos el cabello de en medio, sacamos una sección pequeña y la sostenemos con una liga. En el otro lado hacemos el mismo proceso. Luego hacemos una división de esta manera. Peinamos muy bien este cabello y lo sujetamos con una liga. Con el cabello sobrante igualmente peinamos y recogemos con una liga. Luego dividimos en tres partes este mechón. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Retiramos la liga del lado y este cabello lo vamos a dividir en cuatro secciones. Sacamos la primera, aplicamos un poco de gel. Y del mechón que dividimos en dos, vamos a sacar una pequeña sección y la unimos con este otro. Sacamos una sección, aplicamos gel. Con el mechón que dividimos en dos, sacamos una sección pequeña y lo unimos con este. Y sujetamos con una liga. En la segunda sección, vamos a repetir el mismo proceso. De esta manera nos quedarán los mechones del centro unidos con las cuatro secciones de cada lado. Ahora retiramos la pinza de este lado, humedecemos un poco los mechones y los peinamos. Tomamos el primer mechón, lo enrollamos hacia atrás, lo vamos uniendo con los otros y enrollando a la vez. Al terminar, la sujetamos con una liga. En el otro lado realizamos el mismo procedimiento. Finalmente, peinamos bien el cabello de atrás y decoramos con accesorios. En esta parte colocamos un gancho de flor. Y encima de los mechones, decoramos con gemas adhesivas. Así nos ha quedado este lindo peinado semi recogido para niñas, cruzado con ligas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto.